Se puede Tamaulipas, que viva México, que viva Tamaulipas y que viva la transformación. De la celebración a la tragedia, así es como se vieron interrumpidos los festejos por los 365 días de gobierno de Américo Villarreal, tras la caída del techo de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero. No, no, no inventes. No. No. Déjense venir una nacional, ocupamos voluntarios, se cayó el techo de la iglesia de Santa Cruz. Déjense venir los que puedan, voluntarios, tráiganse zapatos de seguridad, guantes, casco, pantalón de mezclilla, por favor, urge raza. Fue un primero de octubre negro, que quedará marcado por la tragedia, pero también por sus históricos actos de solidaridad. Fue un primero de octubre negro, que quedará marcado por la iglesia de Santa Cruz, que quedará marcado por la iglesia de Santa Cruz. Fue un segundo de octubre negro, que quedará marcado por la iglesia de Santa Cruz. Conforme pasaban las horas, era crucial sacar de entre los escombros a los sobrevivientes para llevarlos al hospital. Guarden silencio. No había información con exactitud, ya que reinaba la desorganización. Al final, surgió el saldo oficial. Once personas han perdido la vida. El gobierno ha ofrecido todo el apoyo a sus familiares. Toda nuestra solidaridad, que cuentan con todo el apoyo del Estado, para ver y comportarlos en este momento tan difícil. No los voy a dejar solos. Nunca. Les voy a dar todo lo que sea necesario. Lo más crudo fue ver las imágenes, cómo rescataban cuerpos de niños de entre los escombros. Yo pude ver niños que, bueno, están hoy junto a Dios, pero el dolor no se te puede quitar, ¿no? Y seguramente de la memoria nunca se irán. Dos días después, el reporte es de 13 personas hospitalizadas, donde ellas se debaten entre la vida y la muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Así sea. Esta tragedia marca la importancia de la cultura de la prevención y apresura una revisión exhaustiva de los permisos de construcción, además de la Ley de Protección Civil. Tras la tragedia, el alcalde de Madero busca que se decrete el luto nacional por tres días. La Fiscalía realiza la investigación correspondiente, mientras los deudos dan el último adiós a sus seres queridos. Las noticias son 24-7, Jorge Arturo Hernández.